Gracias por estar donde usted es lo más importante. Barro, restaurante, malisquería, chicos, te trae este miércoles primero de marzo el Campeonato Nacional de Karaoke. Cada semana se clasificarán cinco cantantes. Importante, costo de inscripción, dos mil colones. Gran final, cinco de abril, premios, cincuenta mil colones, primer lugar, treinta mil colones, segundo lugar, veinte mil colones, tercer lugar. Además de curso de conducir, contó y licencia de la Escuela Ramírez al primer lugar. Premios toda la noche, importante. La barra más grande le daremos todas las noches un premio sorpresa. ¡Los esperamos!